muy bueno a todos chavales estamos aquí en black cop 3 y bueno hoy vamos a hacer un poco de parkour en el modo este nuevo que han metido de vía libre vale y bueno vamos a ver los mapas que hay vale que yo no he visto ningún mapa aún solamente he visto este mapa vale que lo he hecho y he tenido un tiempo de 3 minutos y 150 segundos dos milésimas perdón y este es principiante vale dificultad principiante el mapa de alfa el sim de winder intermedio infecte avanzado y black cop experto madre mía chaval y bueno vamos a hacer vamos a ver si podemos conseguir menos tiempo del que me hice vale y bueno vamos allá chavales un poco de parkour deciros que este mapa allí ya me lo he hecho vale este modo este mapa no vale pero de hecho así que vamos al lío vamos a empezar a ver si podemos mejorar mi tiempo a ver si podemos hacer menos tiempo del que me hice quiero decir lo que también voy a hacer vídeo de abriendo suministro vale estar en una semana consiguiendo suministro de esos puntos de suministro y ya está ahí un día de esto pues los abríe y bueno vamos a empezar el circuito vale vamos a ver todos uno ya vamos al lío vale vamos a ver todos uno ya lo hemos liado ahí lo hemos liado un poquito lo hemos liado un poquito oh lo he hecho vale vale creo que esto me lo he hecho a la primera vale 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 subió venga vale vale perfecto vamos corremos por la pared y nos tiramos corramos por la pared y nos tiramos vamos por la pared nos tiramos la otra vale a correr vale vale perfecto no nos han quitado el punto vale 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 perfecto ahora nos damos vale nos damos vale perfecto vale vamos 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 y no nos lo gustó Chaval Vale Uff Me pongo nervioso Tío Y Vale chaval Nuevo récord Dos minutos Y diecinueve segundos Y quinientas Cincuenta milésimas Chavales Madre mía Me lo he hecho Mucho mejor Tío Me lo he hecho Pero que mucho Mejor Tío No me he caído Ninguna vez Chaval Ni lo he tenido Que le inicié Ninguna vez Madre mía Perfecto Perfecto Pues bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Vale Se me pone la pantalla Fondos negros No sé por qué Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Y bueno Ya sabéis Si queréis más videos de esto Pues suscribiros a mi canal Si no lo estáis Comentar Favoritos Dejar un like Y bueno Sin más dilación Me despido Adiós No sé por qué Gracias por ver el video de hoy